Hola a todos, bienvenidos a una nueva plática de China Inspira. Me llamo Mercedes, soy parte del equipo de China Inspira y hoy les voy a presentar a un artista que la llevo muy en lo profundo de mi corazón. La artista solitaria de Anhui, Pan Yu Liang. Bueno, vamos a empezar. Pan Yu Liang, ella nació en la provincia de Jiangsu, en China, en 1895. Ella tuvo una infancia muy triste, se quedó huérfana desde muy joven y pasó al cuidado de sus tíos, quienes la vendieron a un burdel en la provincia de Anhui, alrededor de los 14 años. Y pues ahí creció, aprendió el oficio del burdel. Y no fue sino hasta varios años después que un oficial del gobierno llamado Pan San Juan compró la libertad de Pan Yu Liang y la desposó como su segunda esposa. De hecho, el apellido de Yu Liang, que es Pan, viene de Pan San Juan. Y Pan San Juan también financió los estudios de arte de Pan Yu Liang, tanto en China como en el extranjero. Y una vez que la sacó del burdel, los dos se fueron a vivir a Shanghai. Entonces, vamos a dar un poco de contexto histórico de lo que estaba pasando en la vida de Pan Yu Liang. Porque realmente ella se desarrolló en un ambiente muy caótico. Fue el fin del periodo antiguo de China. Estaba empezando la etapa moderna. Había muchísimos levantamientos sociales por todos lados. Había una gran influencia de Occidente, pero al mismo tiempo había gente que quería alejarse de esa influencia. Los chinos empezaron a viajar más, ¿no? A Japón o a Europa. Entonces, pues, más o menos en contexto. Pan Yu Liang nació en 1895, habíamos dicho. Ya para esto, habían pasado la primera y la segunda guerra del opio que perdió China. Luego vino la primera guerra sino japonesa del 94, de 1894 a 1895. Entonces, Pan Yu Liang nace al final de esa primera guerra. En 1909 aproximadamente es vendida al burdel y se da el fin de la dinastía Qing entre 1911 y 1912. De ahí en 1912 se funda la República de China por el partido del Kuomintang. Y fue alrededor de 1913, 1916, como que muchos datos, hay varios datos que no están igual indicados. Pero bueno, entre 1913 y 1916, dicen otras fuentes, Pan Sanhua compra su libertad. Y se van a Shanghái y en 1920 esta Pan Yu Liang entra a la Escuela de Arte de Shanghái. Y se dice que es una de las primeras graduadas mujeres de esa escuela. Ya para 1921 se funda el Partido Comunista. Y bueno, después de esos estudios en la Escuela de Arte de Shanghái, Pan Yu Liang se va a Francia, va a diferentes escuelas a estudiar arte. Y después gana una beca para, perdón, gana un premio para que sus obras puedan ser expuestas en Italia. Y bueno, después de aprender todo lo que podía absorber en Francia respecto a la pintura occidental, la pintura al óleo, ella regresa a Shanghái en 1928 y funge como maestra de la Escuela de Arte de Shanghái. Lo mismo que el artista Xu Pei Hong. Ya vamos a llegar a eso. Y bueno, un poquito regresando a cuando Pan Yu Liang era estudiante en la escuela, pues ella sufrió mucha discriminación, no solo por sus orígenes, que digamos no venía de una familia de alcurnia, una familia de niñas bien, ¿no? Este, su origen era muy, pues muy humilde y además ella no se vestía con la moda que estaba en ese entonces en Shanghái, ¿no? Y también al estudiar, al estar estudiando pintura, ella estaba estudiando desnudos y pintura al óleo. Y bueno, se acostumbraba a que las mujeres tomaran clases de arte, pero solo para pintar naturaleza muerta, por ejemplo. Y obviamente todas vestidas al estilo moderno de Shanghái, de esa época, de principios del siglo XX. Este, entonces tuvo que lidiar mucho con muchos prejuicios, no solo de dónde venía ella, sino por sus intereses, por lo que le gustaba, porque no encajaba, de acuerdo a la sociedad en ese momento ya no encajaba en el perfil de una mujer de Shanghái, ¿no? Entonces ya desde, o sea, desde siempre estuvo luchando contra la corriente. Y luego, bueno, en Francia tampoco le va tan bien, ¿no? Porque, bueno, en algún punto también sufrió discriminación por ser china, ¿no? Uno es china, dos, es mujer. Y eso también pasaba en China, ¿no? ¿Cómo una mujer va a estar pintando desnudos? ¿Eso cómo es posible? Y luego en Francia, pues también es una china, es mujer. Sufrió mucho de este tipo de prejuicios que, pues bueno, realmente no le impidieron hacer su arte, ¿no? Luego, aquí, bueno, en el inter en lo que ella regresó a China, en el intermedio en lo que ella regresó a China, de 1931 a 1932, empieza la invasión japonesa de Manchuria, empieza arriba. Luego, en 1937, justo cuando empieza la Segunda Guerra Sinojaponesa, Pan Julian regresa a Francia sin su esposo, porque el esposo, pues todavía tenía la primera esposa, bueno, la familia de la primera esposa. Pan Julian y Pan San Juan nunca tuvieron hijos. Y entonces, en 1937, Pan Julian regresa a Francia y ya no vuelve a regresar a China y muere en 1977. Y esto es la Segunda Guerra Sinojaponesa, pues es uno de los grandes factores por los cuales no regresó, ¿no? Los japoneses de Manchuria empezaron a conquistar toda esta parte china, Hebei, Shantong, Shanshi, la provincia de Jiangsu, de donde es este Pan Yulian, el lugar donde creció en Anhui, y luego los japoneses llegaron hasta Shanghái, Yejiang, ¿no? Entonces, esta etapa fue muy tumultuosa, muchísima gente pues estaba muriendo en las calles. Fue una etapa bastante trágica, yo creo, en esta época de la Segunda Guerra Mundial. Y ya luego, en 1949, se funda la República Popular de China. Pero pues a Pan Yulian ya no le tocó eso, ¿no? Ya ella estaba en Francia haciendo su vida. Entonces, vamos a hablar de Pan Yulian desde el punto de vista de sus obras de arte. Este, ¿por qué? Porque creo que a través de sus obras Pan Yulian expresó mucho lo que ella sentía por todo lo que estaba viviendo, ¿no? Además, sus obras no le piden nada a los grandes artistas del impresionismo, del posimpresionismo, incluso a los grandes representantes del arte moderno de China, ¿no? Como Xu Pei Hong, como Liu Haizu, como Reni, ahí vamos a ir a eso. Entonces, sus trabajos reflejan un contexto social en donde la cultura europea estaba influenciando a la cultura china y al mismo tiempo la cultura occidental estaba absorbiendo elementos de la cultura china, haciendo un uso de una estética occidental orientalizada. Entonces, Pan Yulian sí sigue el estilo realista, por ejemplo, de Xu Pei Hong, pero tiene todo ese expresionismo de uno de sus maestros, Liu Haizu. Ahora, Xu Pei Hong es uno de los artistas más importantes en China. Él pintaba al óleo, pero también podía pintar con tinta y pincel a la manera tradicional china. Y él primero se fue a Japón a estudiar, luego se fue a Europa. De ahí absorbió todo lo que podía de las técnicas artísticas y regresó a China, donde fungió como maestro en la Escuela de Arte de Shanghái. Y después tuvo una carrera muy prolífica en China, ¿no? A pesar de que hubiera tantos cambios, la conquista de Japón a China, luego viene la fundación de la República Popular de China en 1949. Toda esa época, Xu Pei Hong siempre se mantuvo como un líder en el mundo artístico de China, ¿no? Y eso habla de que sus obras realmente eran muy apreciadas, ¿no? Y no solo en China, en todo el mundo realmente la gente tenía gusto por la pintura del chino Xu Pei Hong, ¿no? Aquí puse una imagen, él era muy famoso por pintar caballos, ¿no? Entonces, esta es una imagen, disculparán el ángulo, es una foto que yo tomé con un celular, pero creo que es una pintura, es un trabajo muy vivo, muy animado. Los caballos parece que van a salir de la pintura, ¿no? Entonces, me gusta mucho este trabajo. Entonces, vamos a empezar a hablar más de la obra de Julia. En su película de Julia yo creo que hace uso de figuras coloridas, similares a los del impresionismo y posimpresionismo, como ya había dicho, pero al mismo tiempo que siempre incluye elementos tradicionales chinos y sus figuras femeninas siempre son como muy juguetonas. Ahorita vamos a ir viendo eso y ya lo iré explicando a más detalle. Y quiero que pongan mucha atención también a los autorretratos que vamos a ver de ella, porque podemos sentir, yo creo que a través de sus pinturas podemos sentir su tristeza y su nostalgia por estar lejos de su casa, ¿no? Estar lejos de su esposo. Entonces, por ejemplo, en esta, aquí tenemos un autorretrato de Xu Pei Hong de 1931 y un autorretrato de Pan Yuliang de 1940. Esta fue pintada en Francia y pues se ve con una vestimenta que nos recuerda a alguna vestimenta tradicional china y su cabello también está, está, se me fue la palabra, su cabello está arreglado a una manera tradicional de China en ese momento. Está, pues, sutilmente recargada sobre una mesa, ¿no? Y quiero que noten también esta parte, los, las vasijas. Siempre, o en muchas de sus, muchos de sus retratos y de sus pinturas, este, ella logra, ella siempre tiene este elemento de, de la vasija con, con las flores. Este, usa mucho color, pero al mismo tiempo se nota una sutileza, es una, una simpleza que creo que es característica de la pintura china, ¿no? Trazos muy finos, dejando aire en la pintura, ¿no? No retacando todo el espacio. Y en contraste con el autorretrato de Xu Pei Hong, donde él también, se, se, se retrata él en una silla, pero ya está usando un traje occidental. Eh, y su paleta de colores es más oscura, más densa. Y, mientras ella tiene una pincelada pasional, con colores fuertes, Xu Pei Hong, Xu Pei Hong tiene un estilo más, más clásico occidental, como, como las obras de Korot, por ejemplo. Entonces, eh, sí hay muchas similitudes, pero al mismo tiempo hay muchas diferencias, ¿no? Eh, tenemos, eh, esta, siguiente imagen, esta comparación, que también tenemos algunas similitudes. Esta es de Pan Yu Liang, de 1940, esta es de Xu Pei Hong, de 1920, pues son dos mujeres sentadas, sentadas, eh, con un abanico, la de, el abanico de, la figura de, la figura femenina de Xu Pei Hong, tiene, está abierto, y la de Pan Yu Liang está cerrada. Noten como aquí también tiene flores. Ah, algo que me olvidó mencionar es la expresión, ¿no? Vean como, se ve tranquila, pero no se ve alegre, se ve, como que está pensando en algo. No es una mirada muy, como había dicho, muy nostálgica, eh, triste, pero pues, no está llorando, ¿no? No hay lágrimas, no hay un tipo de, de lo que uno asociaría con estar triste. Sin embargo, al ver esta pintura, la podemos ver, la podemos sentir, podemos sentir eso que, que ella, por lo que ella estaba pasando. Entonces, regresando a este, eh, pues, hay muchos elementos similares, y también la joyería, eh, el, el tocado, pero, eh, la obra de Xu Pei Hong nos da un estilo más occidental, porque, pues, vemos la ropa que está usando la, la mujer, ¿no? A diferencia de, esta pintura de Pan Yu Liang, tenemos, si a la mujer en un estilo, eh, serio, no viendo directamente hacia el espectador, pero un poco más juguetona, está mostrando los hombros, su vestimenta es más colorida, eh, hace juego con las flores, este, y de nuevo se ve, a pesar de que es pintura al óleo, se ve la sutileza en las líneas como si fuera una pintura china, tradicional, ¿no? eh, quiero también que noten en todos los objetos que pinta Pan Yu Liang, nunca están viendo al frente, nunca ven al espectador, siempre están viendo de lado, o están de espaldas, pero nunca ven al espectador, quiero que se fijen en eso, por favor. Aquí podemos ver también similitudes entre la obra de Xu Pei Hong y la obra de Pan Yu Liang, ¿no? Pero de nuevo aquí, el, la, la paleta de Xu Pei Hong es más oscura, es más densa, y, eh, la de Pan Yu Liang es más brillante, y sí nos da una sensación más, de un estilo tradicional chino, ¿no? Incluso aquí tiene, está firmada su obra, como, en un estilo tradicional chino, noten como aquí también hay una vasija con flores, eh, y sigamos a la siguiente, Reni, Reni es uno de los máximos exponentes de la Escuela de Arte de Shanghái, la corriente de arte de Shanghái, eh, tenemos aquí su obra de Tres Amigos de 1884, y bueno, se me hace una comparación, si bien, eh, podrían parecer muy diferentes, pero pues al final son, están retratando tres sujetos, ¿no? Unos son hombres, unos son mujeres, los hombres están viendo directo hacia el espectador, nos está mostrando como, como pues están haciendo algún tipo de actividad académica, tenemos aquí los, los rollos, el, las telas, y, eh, de este lado, Pan Yu Liang nos está mostrando tres mujeres, bueno, acá hay dos nadando, ¿no? al fondo, pero bueno, de primer plano tenemos tres mujeres, están desnudas, están bañándose, están disfrutando la compañía de las, una de las otras, ¿no? es como, como que Pan Yu Liang logra capturar eso, de las mujeres en libertad, ellas están siendo ellas, con su cuerpo, disfrutando de la naturaleza, es como que no están conscientes de que ahí está el espectador, no están conscientes de que el artista las está pintando, están disfrutando el momento, y noten como no están viendo al espectador, no están viendo al artista, simplemente están disfrutando estar ahí, en ese momento. ¿Mien se puede comparar a Pan Yu Liang con Henry Matisse? Por ejemplo, aquí, ¿no? Y muchísimas similitudes, eh, bueno, a pesar, quitando lo obvio que el fondo acá es una ventana, en la de Pan Yu Liang, y en la de Matisse es una pared, pero bueno, tenemos a una mujer sentada, muy a gusto con, con ella, ¿no? Estando, está en la comodidad de su casa, tal vez, descansando, no tiene por qué traer ropa, está en su casa. Noten aquí de nuevo las flores, en la obra de Pan Yu Liang, la paleta también es muy similar, ¿no? Colores más, más vivos, tonos más contrastantes, los verdes y los rojos y los amarillos, y miren cómo la mirada de esta chica está para abajo, no está dando hacia, hacia el espectador, lo cual se me hace muy interesante, a diferencia de este, por ejemplo, de Matisse, que si bien la figura no está viendo directo al espectador, pero sí está viendo al frente, ¿no? Tal vez está viendo al pintor. Tenemos, en esta imagen, hay muchísimas similitudes, ¿no? En el uso de la decoración, en la posición de, de las mujeres sentadas sobre un sofá, este, también podemos comparar de nuevo el uso de, de los colores brillantes, como el azul al rojo, este, y bueno, se usa el marco de cortina como un tipo, se usa la cortina como un tipo de marco para la pintura, este, y acá, bueno, podemos ver de nuevo un balcón, las flores, y qué diferencias hay. Bueno, de nuevo, además de, de lo del fondo, acá la, el, la figura parece que está viendo al artista, ¿no? mientras que aquí la figura no está viendo ni al artista, ni al espectador, está viendo del lado. Sí, tal vez su mirada ya no es tan cabizbaja, pero aún así no está viendo de frente a alguien en específico. Como, de nuevo, como si no estuviera consciente de que ahí está el artista, nada más está ella cómoda, sentada en ese, en ese sofá, ¿no? El siguiente, son estas que también hay varias similitudes, este es de Pan Julián de 1940, este es de Matisse, tenemos dos figuras, igual, desnudas, esta vez están acostadas, con los brazos para atrás, y de nuevo, Pan Julián aquí está usando las cortinas, como un estilo de marco para la pintura, tiene su vasija de flores, acá arriba está la inscripción como si fuera pintura china, y pues aquí la paleta de colores no es tan similar como las otras, pero también hay un uso de una paleta muy viva, colores que llaman mucho la atención, y de nuevo, vean como, bueno, aquí parece la modelo puede estar cerrando los ojos, subiendo para arriba, y aquí si la modelo tiene los ojos completamente cerrados, tal vez se quedó dormida, y de nuevo, está en la comodidad de su casa, se siente cómoda con la artista, se siente cómoda en su cuerpo, y, y creo que eso lo puede reflejar muy bien Pan Julián. esta es una obra de Paul Cezanne, de 1906, que son estas mujeres, que están, que están juntas conviviendo, hacemos a esta de Pan Julián, de 1941, las figuras ya tienen un matiz más como de, de pintura china, no está tan recargado como una pintura occidental, las mujeres, aquí vemos de nuevo, no están viendo al espectador, están disfrutando el momento, están jugando entre ellas, están cómodas en su cuerpo, están disfrutando el estar entre los árboles, con el agua atrás, nadie que las moleste, nadie que esté ahí, este, haciendo algo más, o sea, más que ellas, divirtiéndose y disfrutando de la vida, y creo que, esta Pan Julián retrata, a la mujer de esta manera, como en plena libertad, en pleno, disfrute de su cuerpo, y de su ser mujer. Ahora, esta es otra, que está preciosa, esta, igual la tomé, yo con mi celular, así que el ángulo se ve medio chueco, pero, aquí ya, tenemos un estilo, más, de pintura tradicional china, por el hecho de que se usan, pues, son pinturas de, de tinta, este, a pesar de que usa, un estilo muy occidental, para las sombras, y, hacer las figuras, mezcla, lo mezcla, con un trabajo, de brocha, más, tradicional chino, y los colores, y la composición, es más tradicional chino, ella, creo que refleja, la suavidad, y la libertad, en las figuras humanas, la flexibilidad, que tienen, no, de, de, de estar en diferentes poses, están jugando entre ellas, están disfrutando, de nuevo, no están viendo al espectador, no están viendo al artista, simplemente, están disfrutando el momento, de estar ellas, ¿no? Y de ser ellas, y de estar ellas, con su cuerpo, bien, bueno, hacer una comparación, con Manet, al final, pues es, pues los colores, el, el, el sujeto, ¿no? De, la naturaleza muerta, pero, vean cómo acá, pues es el estilo al que estamos acostumbrados, un estilo de, pintura al óleo, muy, muy occidental, y aquí tenemos, esta obra de Pan Yulian, que de nuevo, está usando ciertos elementos, de la pintura occidental, pero al final, pues, si lo vemos, decimos, ah, esta es una pintura china, ¿no? Tiene aquí la inscripción del artista, con sus sellos, el delineado muy fino de la brocha con la tinta, pero bueno, el, el sombreado, el uso de colores similar a, por ejemplo, estos duraznos de Manet, ¿no? Se está mezclando ambas técnicas, en un resultado que se ve muy completo, y muy homogéneo. Y otra de, por ejemplo, esta de Edgar de Gás, ¿no? Está la mujer, se está limpiando, cabello recogido, como que no está viendo tampoco al espectador, ni a la, ni a, ni al artista, y aquí Pan Yulian, en esta obra de tinta y papel, pues, tenemos a la mujer también, como que se está cambiando, tal vez se acaba de bañar, el gato acá, este, se está bañando en una posición similar a la de la mujer, noten como no está viendo directo al espectador, ni al artista, está viendo hacia abajo, pero aún así no es una mirada como de pena, o de, o de pudor, es una mirada de que está tranquila, o reflexiva, ¿no? Cuando, cuando uno se está bañando, o cambiando, y nadie te ve, y estás en un momento de reflexión contigo, entonces creo que eso se refleja muy bien en la pintura de Pan Yulian. Ahora vamos con Pan Yulian y la compra de pósters. Algo que es, un estilo doble moral, es que a pesar, en esta época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no, más bien, principios del siglo XX, perdón, pues, hay una cultura de pósters y de calendarios masiva en Shanghai, ¿no? Este, se imprimen las litografías, y a pesar de que todos estos pósters son de mujeres, en poses sensuales, anunciando cigarros o alcohol, y era muy popular, y era bien visto, las pinturas de Pan Yulian, sí, estaban desnudas, pero, simplemente por ese hecho ya eran un tabú, ¿no? O sea, también está retratando mujeres, y de hecho las está retratando más, lo más natural posible, sin hacer alusión a, 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 a que alguien tenga que comprar algo, pero aún así este tabú es una mujer, pintando desnudos, y pues entonces no lo podemos aceptar como sociedad, ¿no? Este, entonces, veamos por ejemplo esta, ¿no? Este es de Pan Yulian, de 1950, y, se parece mucho, a, a esta parte, esta es una litografía de Wu Yoru, Hundred Beauties of Shanghai, esta pintura realmente son de, tres, prostitutas de alto rango, que, están tocando el, la pipa, un instrumento tradicional chino, en una manera muy elegante, ¿no? Sus manos están de una manera muy femenina, en una posición muy, en paz, y expresiva, este, pero, esta mujer, esta, esta mujer, con rasgos muy femeninos, tenemos, digo, por el otro lado tenemos esta mujer, con rasgos muy femeninos, también tocando la pipa, este, trae vestimentas, igual que nos evocan a, a algo tradicional chino, unas manos muy femeninas, también, una expresión muy tranquila, y está, disfrutando de la música, que está tocando, ¿no? El, el uso de este color rosa, brillante, nos llama la atención, pero no, 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 no está en, en desacuerdo con el resto de la pintura, ¿no? Como que a pesar de ser algo, un color muy brillante, se amalgama con todo, ay, disculpen, aquí estoy yo, este, ya tirando las cosas, este, aquí tenemos, esta, igual, este es una, póster, de dos niñas bailando, están vestidas de una manera muy occidentalizada, y aquí, pues, tenemos a estas dos niñas, también bailando, vestidas en verde y rojo, con una vestimenta más tradicional china, bailando con los abanicos, de nuevo, no están viendo al espectador, están disfrutando el momento, están entre ellas, jugando, creo que no tiene este póster, como está la mujer, muy, está viendo directo al espectador, anunciando alcohol, tal vez si compramos alcohol, vamos a poder estar, o vamos a poder ser esa mujer, o vamos a poder estar con una mujer como ella, ¿no? y en cambio, veamos esta imagen, un autorretrato de Pan Julian, esta es, eh, la, la obra de Pan Julian, que más me llega al corazón, que más, eh, es mi favorita, vemos a Pan Julian, recostada sobre la mesa, ya el, el, la vestimenta está abierta, ¿no? Nos está dejando ver, ya, eh, pues, lo que hay debajo de las ropas, ya no le importa, nada, ¿no? quién sabe, ya aquí se acabó una botella de alcohol, ya va para el tres cuartas partes de una, ya lleva muchísimos cigarros, y veamos, la mirada, la, la sonrisa nostálgica y la mirada, ¿no? eh, realmente es, eh, una pintura que nos evoca la nostalgia, está, es una sonrisa triste, es una sonrisa de que, esta es mi vida, no, ya no la puedo cambiar, pero estoy aquí, tengo que seguir, pero mi esposo se quedó en China, y ahorita está la invasión japonés, y les está yendo muy mal, entonces yo no puedo regresar, pero tampoco puedo hacer nada por mi esposo, él no se puede venir para acá, porque tienes otra familia, estoy sola, en un país desconocido, donde me veo completamente diferente a los demás, y tengo que seguir, y tengo que seguir haciendo mi obra, y tengo que seguir viviendo, ¿no? Entonces, esta obra realmente creo que, muestra, o nos hace sentir, lo que el artista estaba sintiendo en ese momento, y creo que es una pintura muy fuerte, muy expresiva, muy directo al punto, y aquí vemos también estas dos comparaciones, aquí están las chicas vestidas occidentalmente, todas joquetas, anunciando cigarros, y aquí tenemos a dos chicas también, pero aquí están desnudas, aquí noten cómo está la vasija, parece, no están tristes, están como reflexivas, como pensando, no están en la comodidad de su casa, tal vez se acaban de bañar, o se van a cambiar, o simplemente quieren estar así, Julián, ella nunca fue mamá, pero creo que pudo retratar la maternidad, de una manera muy hermosa, ¿no? Además, la maternidad, era un tema, era muy marginalizado, por muchos artistas, hombres, ¿no? Estos artistas, pues sí, obviamente tenían figuras de mujeres, con ropa o sin ropa, en una manera coqueta, o en una manera más solemne, pero si se representaba a la mujer, solo era de esa manera, ¿no? Realmente no había una representación, de la mamá, con los hijos, de esta maternidad, entonces, pues sí se podría decir, que el hacer estas pinturas, Pan Yulian, pues reflejaba su deseo de ser mamá, y que pues nunca pudo serlo, pero también creo que fuera de eso, ella pudo mostrar el amor incondicional, ese amor puro entre madre e hijo, que pues no existe nada igual en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en esta pintura, vemos a la mamá con su hijo y su hija, la mamá está en una pose muy natural, muy relajada, este, el hijo la está abrazando por atrás, para darle un beso, y la niña quiere que la mamá la cargue, quiere abrazarla, veamos, encontraste con estas dos, esta es la cultura de pósters, ¿no? Está la mamá con sus dos hijos, igual un bebé, y una niña, y se ven felices, ¿no? Tenemos aquí las, las peonias, que son este, flores muy típicas de China, pero ¿qué pasa? Están anunciando cigarros, están en una pose muy artificial, ¿no? Los niños normalmente no se quedan así de quietos, están usando ropa muy cara, se puede notar en la imagen, están en un sillón que pues se ve que no, no sale barato, ¿no? Y por ejemplo, tenemos esta de Langmey, está la mamá con su hijo, pero están en una pose, la mamá está jugando con el hijo, pero no, no se ve esa, esa maternidad, ese amor que podemos ver, por ejemplo, en esta. Sí la mamá está jugando con el niño, pero yo creo que no se palpa tanto, esta maternidad que representa a Julia. Esta, por ejemplo, ¿no? es la mamá con el bebé y el bebé se está alimentando de la mamá, están en la playa, la mamá está cuidando al hijo, lo está alimentando, está dejando, está haciendo ella y está haciendo ella con su hijo. Entonces, al ver esto, Julian nunca tuvo hijos, pero pudo retratar esta maternidad, este amor incondicional de una manera hermosa, y creo que es algo que se le debe de dar mucho reconocimiento. bueno, vamos a ver un poco más de sus obras de tinta y papel, por ejemplo, tenemos esta de 1948, que es una de las pocas obras donde la figura está viendo directo al, al espectador. Tenemos esta de Dreamer, también, pues está en una posición muy cómoda, aquí ya está llenando el fondo, no, no es como una clásica pintura china que se deje ese aire, que es parte de la pintura, que está llenando el fondo, pero aún así no molesta, no, es, no, no nos hace sentir como que está muy retacado, le da una cierta sutileza dentro de todo este color. Aquí tenemos a una chica jugando cartas, no, tenemos, igual el fondo está todo pintado, pero no molesta, es más bien ayudar que resalte la figura, este, tenemos esta otra que no es la misma que está, pero también son dos mujeres, se acaban de bañar, está la vasija, y bueno, en esta, en esta imagen, pues es una imagen que representa mucho la nostalgia de Pan Yulian por su hogar, no, por un momento, por la parte de atrás tenemos edificios muy occidentales, pero por, por otro lado enfrente tenemos las peonias, no, que son muy chinas, y entonces es como, bueno, está en un país extraño, pero extra, está en un país extraño, pero tiene esa nostalgia por su hogar, quiere estar en China, quiere estar con su esposo, estas son flores que representan su patria, ¿no? Si tiene un, un, un peinado más, eh, al, al estilo chino, pero pues sus ropas son más occidentalizadas, aquí es como esta cosa de, bueno, vivo en Francia, eh, vivo en, en, en una cultura completamente diferente a la mía, extraño mucho mi, mi país, extraño mucho mi, mi esposo, pero pues tengo que, que, que convivir con estas dos, ¿no? Estas dos culturas ya son parte de mí, ya son parte de mi identidad, pero aún así, sigo con la nostalgia, de lo que ya no puedo tener. En conclusión, esta Pan Julian, en lugar de apuntarse radicalmente en la pintura china, fue capaz de fusionar el estilo occidental, y el estilo chino juntos, ¿no? mientras luchaba en la sociedad por su identidad y sus creencias, consiguió demostrar que la influencia de una cultura no tiene por qué anular a la otra. Pueden complementarse todas dentro de un mismo pincel y un mismo soporte. Y bueno, quieren saber más de Pan Julian, tenemos esta película de 1994 por Huang Shuchin, se llama A Soul Haunted by Painting, es una película que creo que retrata muy bien la vida de Pan Julian, y por el otro lado, los que prefieran libros, este libro La Pintura de Shanghai por Jennifer Cody Epstein, es un libro precioso, se lo van a echar en tres patadas, y también narra la vida de Pan Julian, y creo que Jennifer Cody Epstein le hace mucha justicia a esta figura, que yo creo que es muy importante, debería de considerarse, en mi opinión, una de las figuras de la pintura moderna en general, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que ya cada vez hay más gente que la estudia, ya hay más difusión de ella, sus pinturas ya son exhibidas en varios lados, entonces pues esperemos que pueda encontrar ese lugar en la historia, que pues le costó, ¿no? Y ese es el fin de la plática, muchas gracias, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como china.inspira, nuestro canal de YouTube, China Inspira, síganos apoyando, síganse, sigan Curiosos de China, y bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.